Muy buenas a todos señores, señoritas animales, y lo que hay por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Saw Game, y hoy es el turno de Gravity Falls. Mucha gente me ha pedido que traiga este, pues aquí está. No sé si habré traído ya el de Goomba, Saw Game, o lo traeré después de este, porque se supone que el día... Cuando estéis viendo esto, a lo mejor ya ha salido. A lo mejor ya lo he traído, no lo sé, así que no pudo deciros nada, pero me gustaría haberlo traído ya. No sé lo que ocurrirá. Señores, antes de nada, un saludo a mucha gente. El Crack 660, Cristian Medios, Nicoleta Zajaria, Alejandra Araiza Echeveste, David y su perro, Braco, Braco Bonito, y a Alba Sánchez Mancebo. Un saludo a todos ellos, locurón máximo. Este juego ya lo jugué hace tiempo también, me lo hace no mucho, y no está nada mal, está muy, muy guapo. Os lo recomiendo, mucha gente me pregunta que dónde se juegan estos juegos. Y si os fijáis, aquí abajo pone una página. Hay que leer, señores, hay que leer. Es en esta página donde se puede jugar. Vamos a empezar ya. Es noche buena y el malvado Pixar obligará a Deeper y a Mabel a jugar su malévolo juego, obligándolos a volver a Gravity Falls. Para superar peligrosos retos. Pues vamos a ver si los superaremos o no. Casa de la familia Fines, California, Estados Unidos. Es víspera de Navidad, Mabel, y la verdad es que ya no aguanto la emoción de saber que nos han regalado nuestros padres. Así es, Deeper, ya faltan pocas horas. ¿Estás segura que Pato también está ansioso de ver su regalo? Encéndele el televisor, está a punto de comenzar un nuevo capítulo del Pato Detective. Buena idea, ese Pato mola. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Pato Detective. El capítulo de hoy se llama Las Huellas Misteriosas. Hostia. Hola, Mabel, hola, Deeper. ¡Coño! ¿Eres una anomalía? Ahora que lo pienso, supongo que en cierta forma lo soy. Tío Abuelo Stan, eres tú, te noto un poco más acabado. Así que estamos bromistas. Dentro de muy poco ya no les quedan ganas de bromear. ¿Quién eres y cómo es que nos conoces? Me llamo Pixo y los conozco porque los he estado observando de forma secreta desde que llegaron a Gravity Falls. Observé cómo resolvían misterios que abundan en ese pueblo hasta que derrotaron a Bill Cipher en el día del raro majedón. Y regresaron aquí a California con sus padres. Ok, ya nos dimos cuenta que nos conoces, pero menos rollo. Dinos de una vez que no... ¿Cosa quieres? El capítulo del Pato Detective está muy interesante. Verán, chicos, como es época navideña, quiero darles un regalo muy especial que nunca olvidarán. ¿Qué nos quieres regalar? Un juego. ¿Un juego? ¿Qué clase de juego? El juego consiste en que deberán volver a Gravity Falls para enfrentar peligrosos retos y villanos. No os vas a disculpar, pero no estamos interesados en aceptar ningún jueguito que implique riesgos y mucho menos de un muñeco desconocido. Ya escuchaste a mi hermano. Sal ya de nuestro televisor para seguir viendo nuestro programa. Supuse que se negarían a aceptar mi regalo, pero yo tengo un remedio que nunca falla. Observan con atención la pantalla de perro. ¡Wendy! Así es, la chica que es dueña de tu corazón y que hasta ahora no has logrado olvidar. Ahora eres tú la que debe observar con atención la pantalla, Mabel. ¡Marmando! Así es, Mabel. ¡Basta de rollos! Para empezar el juego todos deberán pararse sobre el símbolo que aparecerá en el piso. Ganar o perder algo en su elección. Pues nada. Debemos rescatar a Wendy. ¡Y a Marmando! Eso es, a tope. Ven, Pato. El muñeco dijo todos. Tú también vienes. Así me gusta. Todos. A ganar el juego de ese muñeco demente. Vale, pues tenemos lo que estáis viendo. A los dos personajes. Jugar con Mabel o jugar con Dipper. Y tenemos una hoja. Que esta hoja, ya veréis para qué es. Hay que fijarse en los colores. Es importantísimo. See you next summer. Nos vemos el próximo verano. Muy bien. Pues nos veremos el próximo verano. Estoy seguro que esa hoja tiene oculta una clave. Seguro que sí. Bueno, vamos a ir mirando. Tenemos una flecha aquí. ¿Esto qué es? Un hueco. Seguro que debo poner algo allí. Pues ya veremos el qué. Esas estatuas de cera se ven muy reales. Somos más reales de lo que imaginas. Hostia. Ahora serás uno de los nuestros. Para derrotar a los malvados estatuas deberás recurrir al poder de la naturaleza. Museo de cera, eh. Pues a lo mejor hay que derretirlos. No lo sé. Es lo único que se me ocurre. Mmm. Jipper, qué sorpresa verte. ¿Cuándo volviste? Pensé que regresarías el próximo verano. Hola, sos. Volví hoy porque el malvado Pix ha secuestrado a Wendy y a Marmando para obligarnos a jugar a Malveil y a mí y su malvado juego. Suena muy malo, coleguita. Te acompañaría, pero tu tío abuelo me ordenó no volverme de la recepción. Y tú sabes que yo cumplo sus órdenes al pie de la letra. Además, como sabes, me dejó su sombrero y eso hace que la responsabilidad sea mucho más grande. Sí, entiendo. No te preocupes. Sé que no... Sé que puedo arreglarme la sola. Oye, ¿tú qué arreglas todo? ¿De casualidad no tendrás algunos objetos que me puedan ser útiles? Pues sí, te doy pegamento, un perno y este objeto pequeño de metal. Algo me dice que serán útiles. Gracias, amigo. Suerte, coleguita. Pegamento, objeto de pequeño metal... Eh. Vale, perfecto. Un objeto de metal con un perno y pegamento. Vale, hemos combinado todo eso. Hay que mirar alrededor, siempre. Vale, con él no podemos hablar más. Vamos a entrar. ¿Esto qué es? Pedazo de cinta adhesiva. Una lupa gigante. Sí, señor. Mira, unas gafas de sol. Lentes para el sol. Perfecto. Helio. Vale, señores, voy a quitar la función de auto guardado. ¿Por qué va a estar molestando? Va a aparecer constantemente. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Un gramófono. Mirad, un pincel. Perfecto. ¿Esto qué es? Cámara fotográfica instantánea. Ah, amigo. Exacto. Entiendo lo que hay. Esto es resortes para saltar. Muy bien. Joder. Muy bien. Unas tijeritas. Y esto es la paleta. Pintura. Bueno, pues esto habrá que combinarlo. Correctísimo. Vale, aquí creo que no hay nada más, ¿no? Así que, de momento, descartada esta zona. Perfecto. Salgamos. Vale. Vamos a mirar, ¿eh? Tenemos cuatro zonas. Una, dos, tres y cuatro. A ver qué hay por aquí. Una hoja. Un papel. Uno, dos... Ah, sí, sí, sí. Mirad estos colores. Esto es muy importante. Uno, dos, tres, cuatro. Estos colores se corresponden a la hoja especial. El primero era el rojo. El segundo creo que era el azul clarito. El tercero... El violeta. O el rosa, como queráis decirlo. Que debe ser este. Y el cuatro es el verde. Y esto creo que funciona para esto. Porque aquí nos piden una clave. Intuyo yo. Lo único que se me ocurre es precisamente esto. Vamos a intentar poner esto, ¿eh? Uno, dos, tres y cuatro. Rojo, violeta... No, rojo, azul, claro. Violeta. O rosa. Y verde. O sea, habrá que contar las letras. Un, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Luego creo que era... El azul claro. Tres. Luego era el rosa. Ocho. O sea, cinco, tres, ocho. Y luego cuatro. El verde. Cinco, tres, ocho, cuatro. Vamos a probar. Cinco, tres, ocho, cuatro. Eh. Niño, no debiste ingresar el código. ¿Qué es esto? Vale, no podemos entrar aquí aún. ¡Hostia! Para librarte de los zombies deberás usar algo falso y cabello de unicornio. Cabello de unicornio y algo falso. A ver, son zombies. Tenemos experiencias ya con zombies en este juego, ¿eh? Una piedrita. Vale. Buenas tardes, señor. Hola, niño. Veo que la pesca estuvo buena. El lago debe estar lleno de peces. Nada de eso, niño. Estos pescados los compré en el supermercado. Aunque en el lago hay peces, es muy difícil pescar hoy en día. Por alguna extraña razón, nunca pican. ¿Y no le gustaría cambiar sus pescados por algún objeto de su interés? Ahora que lo mencionas, uso lentes de sol. O sea, unos lentes de sol me vendrían bien. ¿Ah, sí? Lentes de sol, suena justo. Pues justo lo que tenemos, claro. Amiguito, aquí tienes. Aquí les traigo unos lentes de sol de muy buena calidad. Pues sí, están muy buenas. Con esto ya no me molestará el sol. Me iré a pasear por las montañas. Los pescados son tuyos. Nos vemos, niño. Oh, qué bien. Ha sido un placer, amigo. Vale, pues nos llevamos esto. Balde con pescados. Un pescado. Perfecto. Vale, voy a lanzar una piedra al agua. ¿Puedo? Perfecto. Parece que puedo porque va automáticamente. ¡Hostia! Vale, ya sabemos lo que hay en el agua. Este es el monstruo del lago Ness. Sería mejor hacerlo como un buen pescador. Vale, habrá que pescar. Habrá que crearle una trampa o algo habrá que hacer. Ya veremos el qué. Vamos a mirar aquí arriba. A ver, ¿tú qué quieres? ¿Qué haces ahí arriba, Robby? ¿Esto qué es? ¿Por qué no quieres bajar? Porque me gusta ver todo desde aquí. Nada te haría cambiar de opinión. Tal vez algo inusual, increíble o fantástico. En ese caso lo pensaría. ¿En serio? Pues acabamos de ver algo inusual. Un monstruo en el lago. ¿No será suficiente? Lo que pasa es que no podemos hacer nada. Baron Hildan. Buen día. ¿Qué tienen de buenos? Me parece que está molesto. Sí, quiero cortar ese árbol. Ver a su muchachito no quiere bajar. Entiendo. Pues habrá que hacer que baje. Vamos a mirar aquí qué hay. Uy, a ver, a ver. ¡Hostia! ¿Truco o trato? ¿Truco? ¿Truco? Bueno, si eso quieres. ¡Hostia! ¡Se la ha comido! Al truquero le encantan los dulces. Tal vez eso te ayude. Vale, vamos a volver a elegir trato ahora. A ver si ocurre algo diferente. Trato. Buena respuesta. Ahora te daré una clavaza vacía. Cuando la hayas llenado de dulces, ven y vuelve a pasar por aquí. Ah, sí. ¿Quieres dulces? Vale. Habrá que hacer una trampa aquí, eh. Vamos a volver a pasar con la calabaza vacía. ¿Cómo te atreves a regresar con la calabaza vacía? Vuelve a hacer lo mismo. Nos vuelve a comer. Perfecto. Tiene mucho hambre. Hay que vigilar con eso, eh. Bueno, ya sabemos que necesitamos. Yamil Abogir. Hola. Hola, Dipper. ¿Quién eres? Yamil Abogir, de Argentina. Mucho gusto. ¿Qué haces en Gravity Falls? Estoy aquí para ayudarles a Mabel y a ti a ganar este juego. Vaya, muchas gracias. ¿Y en quién os podrías ayudar? Pues soy el escultor de muñecos de cera. Me quedan muy reales. Casi podría engañar a cualquiera. Ah, sí. Qué bien. Muy interesante. ¿Y qué necesitarías? Pues tres cosas. Un bokeh grande de cera. Una herramienta para tallar. Y pintura. Bueno, tenemos pintura. Entiendo. Trataré de conseguir esas tres cosas. Ya regreso. Vale, tenemos pintura. Vale, perfecto. Falta bloque de cera y herramienta. Muy bien. Herramienta para tallar. Creo que no tenemos nada, así que... Vamos a continuar. Falta esta zona. ¡Oh! Primero debemos cruzar. Lógicamente. ¡Hostia! ¿Veis la forma que tiene esto? Miedo me da, eh. Bueno, habrá que ir para allí. Pero de momento no vamos a poder. Un hueco. Un momento. ¿La lupa puede caber aquí? Efectivamente, amigo. Necesitamos el poder de la naturaleza. O algo así nos han dicho. Para acabar con los muñecos de cera. Hay que fijarse muy bien en la pantalla, eh. Yo creo que aquí, con nuestro querido compañero Deeper, no vamos a hacer más. Vamos a mirar si con Mabel hacemos algo. Mira, con Mabel tenemos al pato, eh. Un carrito de golf sin combustible. Un muñeco de nieve, nada. Hola. ¡Hostia! Deberá recurrir a los elementos si quieres derrotar a Pirónica, a los elementos de la naturaleza, ¿no? Muy bien, pues ya veremos qué hay que hacer. Hola, Mabel. Gideon, pensé que estabas en la cárcel. No, ya no. Salí por buena conducta. Espero que ahora ya no hagas cosas malas. No, todo lo contrario. Ahora mismo te vas a dar cuenta. ¿Y ese anillo? Es tuyo. Tiene un diamante muy costoso y ayudará a sellar nuestro compromiso. Gideon, creo que ya te había dicho que tú y yo solo podemos ser amigos. Si es que te portas bien, claro está. ¿Me estás rechazando otra vez? Sí, lo siento. ¿Estás segura? Muy segura. Veo que nada me sirve. De nada me sirve intentarlo por las buenas. Ahora sí estaremos juntos por siempre, Mabel. ¡Hostia! ¡Qué cerdo! Espérame aquí, que tengo que ir a decirle a mi papá. Que nos casaremos. No se pondrá muy contento. Por cierto, ni te molestes en intentar romper el frasco. Es de un plástico irrompible, así que no gastes energía en vano. ¿Será capullo? ¡Capullete! Tengo que escapar de aquí. Muy difícil girar la tapa. Vale, pues para girar la tapa... Creo que se me ocurre esto. Démosle un tiempo para que el pegamento se seque. Hay que girarlo. Es importante. Perfecto. Vale. El color rosado es para achicar. Pues cambia el color. Estupendo. Así me gusta. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Se ha roto. Ahora que la linterna mágica se rompe, quiero decirte que todo fue una broma. Espero que no te lo tomes a mal. ¿Fue una broma? Tú eres tonto. Vamos, venga. Un abrazo para dejarlo todo atrás y hacer la paz. Sí, una guerra vamos a hacer. ¡Toma! Bien merecido se lo tenía. Así me gusta, joder. Muy bien, Mabel. Me la has puesto durísimo. Bueno, no, no. No, no, no. Eh, ta, 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 ta. Vale, pues, eh... En principio venimos de aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Pues tenemos tres caminos. Vamos a entrar aquí. Aquí hay cositas en el suelo. ¡Un hilo de pescar! Vale. Bueno, pero nos va a servir. Eso está clarísimo. Aceite. Esto es... Gasolina. Un momento. Teníamos un carro sin combustible. Habrá que utilizarlo en algún momento. Y esto es... Un globo. Va, vale, pero esto tiene solución. Globo desinflado con helio. Globo inflado. Pedazo de lana. Vein. Bien, perfecto. Un globo con pedazo de lana. Lo que no sé es para qué lo vamos a utilizar de momento. Vale, aquí creo que ya no hay nada más. Descartado esto, eh. Faltan estas dos zonas. ¡Uy! María Paula González. Hola, amiga. Hola, Mabel. Veo que me conoces. ¿Quién eres? Soy María Paula González de Colombia. Muy bien. Colombia, lindo país. ¿Y qué haces en Gravity Falls? Estoy aquí para ayudarte. Genial. ¿Y en qué podrías ayudarme? Pues sé cantar muy bien. ¿Ah, sí? Eres cantante. ¡Qué bien! ¿Entonces me acompañas? Claro, vamos. Vale, vamos a mirar esto. Polvo mágico de Gnomo. Deben hacer... Deben haber gnomos cerca. Ahora recuerdo que el diario 3 decía que el polvo mágico de Gnomo sirve para hacer dormir a los unicornios. ¿En serio? Eso es una pista, eh. O sea, polvo mágico de Gnomo y para unicornios. A ver, ¿esto qué es? ¡Hostia! ¡Miren! ¡Quién viene a robarse cosas de nuestro bosque! Son gnomos. La chica que no quiso ser nuestra reina. Pues ahora tendrá que serlo. Le guste o no. ¡Oh! Para derrotar a los gnomos deberás utilizar algo que suele estar en la cocina. ¿En serio? Algo que suele estar en la cocina, eh. El aceite. No. Habrá que lanzarle algo, eh. Ni de lo que tenemos aquí... Me parece que nada. Vamos a ver qué ocurre si avanzamos. Nada, lo mismo. ¡Mire quién llegó! Mabel, nuestra futura reina. Exacto. Pues de momento aquí no hacemos nada. Vale. Descartado esto, eh. Esto pendiente. A ver esto. ¿Esto qué es? ¿Es un cementerio? Vale, aquí hay una lápida que... Bueno, lápida. No sé lo que es. Solo una bonita melodía mostraré el palacio que aquí yace escondido. ¡Ah, sí, señores! Aquí voy a estar hablando constantemente porque seguramente tendrá copyright esto, eh. Sí, sí, sí. Atentos. La canción está muy guapa. Pero yo voy a hablar encima de ella. Porque no quiero problemas. Esta chica canta. Nos lo ha dicho. Nos puede ayudar. María Paula, necesito que cantes una linda melodía para que se revele un palacio que está oculto aquí. ¿De acuerdo? Señores, voy a hablar. Lo siento, pero no quiero copyright. La canción me gusta. Yo ya la he escuchado y está muy guapa. Muy bonita la canción. Pero tengo que hablar, señores. No quiero problemas con el copyright. Ya sabéis que YouTube es muy agresivo. Actualmente con el copyright. Así que tenemos que improvisar. La canción es guapa. Nadie lo discute. Pero lo siento por estropearla. Lo siento por estropearla. Lo siento por estropearla. Muy bonito. Precioso. Genial. Estupendo. Amigo bonito. Espero que YouTube se comporte, por favor. Es que no es buena idea poner canciones aquí, en estos juegos. Porque el copyright te destruye. Y no quiero. Se acabó. Ya está. Muy bien. Linda canción, María Paula. El palacio apareció. Muchas gracias. Fue un placer, Mabil. Ahora debo irme. Espero que logres rescatar a tus amigos. Se os espero. Hasta pronto, María Paula. Muy bien. Pues hemos conseguido entrar. Una pokebola. Ha aparecido de repente aquí. ¿Por qué será? Hola. Hola. ¿Vienes con buenas intenciones? Este, buenas intenciones. Sí, sí, claro. O sea, que no vienes a intentar robar a un mechón de cabello de nuestra adorada celeste, bella, te, beta, bella. Celeste, bella, beta, bella. No, 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 yo no vengo a eso. Qué bueno, porque todos vienen por un mechón de cabello. Porque juntando los cabellos en círculo se pueden hacer poderosos campos de fuerza. Hostia, eso es una pista. Espero que no te incomode el interrogatorio. Tengo que hacerlo, yo soy el vigilante de este palacio. Descuida, es tu trabajo, yo entiendo. Ah, y una cosa más. No vayas a cruzar la línea roja, porque si no, celeste, bella, beta, bella, se pondrá furiosa. No le gusta que interrumpas su meditación. Vale, 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 pero tenemos aquí algo, eh. Qué geniecito se maneja la tal celeste, bella, beta, bella. Vamos a avanzar, a ver qué pasa. Hostia, que vienen más. Para tener éxito debes deshacerte de alguien primero. Vale, voy a probar esto primero. ¡Hostia! Atacó a celeste, bella, beta, bella. Para tener éxito hay que deshacerse de este, de este. Y no es fácil hacerlo. Me costó muchísimo averiguarlo. Cuando llegue el momento lo veréis. Pero hay que tener bastante idea aquí, eh. Vale, entonces faltan estas dos cosas, eh. Vale, vamos a avanzar. Vale, aquí de momento no hacemos nada más. Vamos a continuar con él. Hemos descartado esto. Ah, y a lo mejor podemos pescar. Teníamos el hilo de pescar. No sé qué más nos faltaba. Vamos a ir mirando rápidamente. Aquí de momento nada más. Necesitamos pescar. Aquí en principio nada más. Eh, vale. Aquí tenemos que entregarle cositas. Y aquí... Creo que de momento no me acuerdo qué había que hacer. A ver la pista que me dan. ¡Ah, sí! Había que darle la calabaza llena de dulces. Así que de momento descartado. Tiene mucho hambre. Y nos va a comer. Es peligroso. Vale, en principio esto de momento nada. Aquí que había... Vale, aquí de momento con el globo no vamos a poder llegar, ¿no? No será suficiente. No. Pues... Habrá que ir indagando, señores. Porque ahora mismo no sé qué me falta. De lo que tengo no sé si habrá algo que pueda combinar. Porque tenemos el pescado, la roca. Esto nada, esto nada. El hilo de pescar... No sé si lo puedo combinar con algo. Es que yo creo que me falta algo. Y puede que no me haya fijado lo suficiente en algún lado del mapa. Porque con ella aquí no hacemos nada. Esta parte descartada. Aquí dentro, que yo sepa... No me he dejado nada, ¿no? No veo absolutamente nada. Así que descartado. Y aquí fuera no hay nada. Aquí hemos dicho que había... Lo del gnomo. Aquí teníamos que utilizar algo... Que estaba... Ah, sí. Yo creo que ya sé lo que hay que hacer. Creo. Aquí creo que sé lo que hay que hacer. Pero en el otro lado también. Hostia, no me acuerdo exactamente. Esto no era fácil, ¿eh? Aquí había que hacer algo. Lo que no sé qué era. El polvo de gnomo no te sirve. Cámara, pedazo de cinta adhesiva y las tijeras. Pues ahora mismo estoy perdido, joder. Sí, porque tenemos que acabar con este individuo. Y no me acuerdo cómo. Vale, señores. Llevo dando vueltas un buen rato y es una gilipollez lo que me faltaba. ¿Veis esto? Esto es lo que necesitábamos. Caña para pescar. Hay que fijarse bien en todos los detalles porque es muy fácil cagarla. Bueno, tenemos la caña y el hilo de pescar. Caña con pescado. Tenemos, de alguna forma, recordad. Vamos a recordar. Este de aquí quería algo inusual o increíble. Y lo único inusual o increíble que se me ocurra aquí es el monstruo que hay ahí abajo. Hay que hacer algo con él. A ver el qué. Primero vamos a intentar pescar. Lo que creo que si esperamos un rato. Vale, no. Simplemente vamos a lanzar la piedra. Vale, aquí, si no hacemos nada. Se lo come. Y se acabó. Vale. Bueno, pues otra vez. Vamos a intentarlo. Ahora vamos a salir. Mierda, no. Un momento. Hay que volver a recoger otra piedra. Rápidamente. Vale. Vamos a intentarlo de nuevo. Vale. Vale. Ya sé lo que hay que hacer. Sí. Después de todo, si había un monstruo en el lago. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Con el monstruo. Creo yo. Tenemos una cámara instantánea. Quizá la podamos utilizar. Vamos a probar suerte. A ver si es verdad. Vamos a intentar hacerle una foto, eh. Sal. Corre. Vamos a intentar. Perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Conseguimos una foto del monstruo. Vale. Pues ya tenemos una foto del monstruo del lago de Gravity Falls. Perfecto. Vamos a ver si esto te gusta, amiguito. Buena idea, pero debemos encontrar la forma de que este... De que llegue hasta donde él está. Tenemos un globo. Buena idea, pero debemos buscar la manera de adherirlo. Pues tenemos una cinta adhesiva. Ahora sí, joder. Muy bien. Lo hemos conseguido. ¿Te gusta esto, amigo? ¿Qué es esto? Es una foto del monstruo que habita en nuestro lago. Nadie había podido tomarle una hasta hoy. Esto es increíble. La gente decía que solo eran rumores. Yo estaba seguro que existía. Con esto podré redactar un artículo para el periódico de Gravity Falls y me volveré famoso. Nos vemos. ¡Hostia! De nada, Robbie. Por fin se fuese muchachito. Ahora podré cortar el árbol. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uts! Ahora sí podré ir a dormir tranquilo. ¿En serio? ¿Solo querías hacer eso? Bueno, tenemos un tronco grande. Vale, esto sí que nos va a servir, ¿eh? Había una zona... Un descampado, eh... Bueno, un descampado. Una colina. Para poder saltar. A ver si la encuentro. Tiene que estar por aquí. Aquí está. Con esto sí que podremos avanzar. Perfecto. Vale, vamos a mirar esto que es. Rama pequeña y pimienta. Vale, ya tenemos una pista de la pimienta. Algo que se usa en la cocina es eso. Vaya, vaya. Tenemos un pequeño invitado. Como tenemos que respetar la tradición, deberá subir al altar del desafío. ¿Cuál altar? Pues el que tienes al frente, niño. Apúrate que lo tengo todo el día. ¡Hostia! Ahora te diré las reglas. Tendrás que retarme en algo, lo que sea. Si logras ganar el reto, te dejaré ir. Si yo te gano, entrarás a esta jaula. Y ocuparás el lugar que dejó el pájaro que estaba allí antes. ¿El pájaro se escapó? No. Me lo comí. Bueno, basta de charlas. ¿En qué me quieres retar? Te reto una competencia a ver quién puede saltar más alto. ¿Quién puede saltar más alto? Suena interesante. Acepto. Tienes tres segundos para dar tu mejor salto. Vale, pues tenemos esto. Pero vamos a esperar a que acabe el tiempo. En vista que no saltaste, entonces pierdes automáticamente. Mándame al perdedor. Tal vez debas hacer trampa para provocar al toro malvado. Pues vamos a hacerlo rápidamente. Ahora sí, ¿eh? A tope, señores. Vamos a hacer trampa. ¿Se enfadará? ¿Pensáis que se enfadará? Espero que no. Bueno, vamos a intentarlo, ¿eh? ¡Toma ya! Ahora verás lo que es saltar. ¡Insecto! ¡Hostia! ¡Uf! Por tonto. ¡Por tonto! Muchas gracias por ayudarnos a albirarnos de ese cruel jefe, amiguito. Tienes mucho valor. No era mi intención que terminara aplastado. Pero bueno, esas cosas pasan. Como muestra de gratitud, acepta este trampolín. Para que perfecciones tus técnicas de salto, estamos seguros que será de mucha utilidad. Muchas gracias. Debemos irnos. Espero que volvamos a encontrarnos algún día. Eso espero. ¡Hasta pronto! Vale, pues descartado esto. Tenemos un trampolín. Uy, qué bien. Nos puede servir para algo. Esto está clarísimo. Vale, pues entonces esta zona descartada, ¿eh? Vale, tenemos lo de la pimienta. A ver dónde era. No, este nos pedía dulces. Así que descartado. Hay nada. Y hay nada. Esta zona y esta descartada. Esta descartada. Me falta esta, esta y esta. Faltan tres zonas. Y de momento creo que aquí no podemos hacer nada. A ver si contigo podíamos hacer algo. Creo que sí. Perfecto. Aquí teníamos que utilizar un ingrediente que se usaba mucho en la cocina. Y es la pimienta. Pero la pimienta tenemos que lanzársela a ellos. Y la pokebola es lo único que tenemos para lanzar. Porque aquí a simple vista no me dejan utilizarlo. Una pokebola llena de pimienta. Eh. Pues ha funcionado. Vale, pero habrá que... Bueno, habrá que coger esto. Mira a quien viene a robarse cosas de nuestro box. ¡Qué pupa! Achus. Mabel, nuestra futura reina no debe tener ese mal comportamiento. Muchachos, formación de ataque. ¿Qué ha pasado? ¡No! Serás nuestra reina por las buenas o por las malas. Tu estrategia es buena. Solo le falta algo para que el rey Nomo ya no sea un problema. Vale, falta algo más. Ah, el trampolín. Claro, porque al caer rebotará sobre el trampolín, amigo. Ahora sí. ¡Ahora sí! Pues adiós, amigo. ¡Pumpa! Muchachos, ayuden a su rey a bajar. El rey Nomo nos hace trabajar horas extra. Eso está muy mal, eh. Sí, además cobra demasiados impuestos. Ahora que lo pensamos... Mejor estamos sin rey. ¡Vámonos, muchachos! ¡Hacéis bien! ¡Hacéis muy bien! Se han ido. Parece que los Nomos ahora ya no tienen rey. Jeje. Menudo pringao. ¿Y este? Shemblock. Hola, ¿por qué no te has ido con los demás? Shemblock. ¿Me estás obsequiando algo? Shemblock. Vale, gracias. Hostia, me ha dado algo. Vale, tenemos ya el dispositivo que hace la voz más gruesa. Hostia, qué bien. Perfume de aroma extra fuerte. Oh, esto es complicado. Esto sí que va a ser complicado. Atentos, sea lo que viene ahora. Vale, primero vamos a recoger todo esto. Vale, esto es una rampa. Vale, aquí tenemos una baldosa. Supongo que al salir se va a cerrar. Pero aquí tenemos otra. No es posible llegar hasta allí. Bueno, con ella tenemos al Pato. A lo mejor funciona el Pato. Efectivamente. Pato, cruza por el marco que está detrás tuyo. Busca un botón parecido al botón sobre el cual estoy parada y también párate sobre él. Venga, va, Patito, que nos ayudas. Hostia, ¿qué es eso? Qué guay, ¿no? Hmm, hemos activado la rampa. Vale, pues esto está claro. Carrito de golf sin combustible, eso sí. Ahora lo llenaremos. Gasolina. Bueno, no va a ir. El carro no enciende, al parecer le falta gasolina. Bueno, pues ahora se la ponemos, no sufras. Ya hemos puesto la rampa, así que en principio ya está todo bien, ¿no? ¡Coño! ¿Pero esto qué es? Locura máxima. Los carros no hablan. No, no, si no hablan, está clarísimo. ¿Y no puedes empujar? Está muy pesado. Vale, pues habrá que hacer algo aquí. Tenemos el freno, no sirve de nada. Acelerador. Acelerar con la mano no sería una solución, sería peligroso. Efectivamente. Bueno, avanzar, retroceder. Bueno, pues... La soga. Esto no tiene sentido. La rama. Mira, la rama sí. Ah, mirad. ¿Veis el gancho este? A lo mejor no os puede servir ahora. Con la soga. Efectivamente. Por cierto, en algún momento, si hay una escena de muerte distinta o algo, las iré poniendo durante el momento en el que ocurra. O sea, que a lo mejor habréis visto alguna escena que no he mostrado. La habréis visto ya. No sé si me explico. Porque me gustaría que vierais todas las escenas. Ah, sí. Si se encuentra una distinta, pues la veréis. Gracias, Pato. Hiciste un gran trabajo. Estoy orgulloso de ti, Patito. Vale, a ver esto. Una tapa de alcantarilla. Mira tú qué bien. Vale, ¿aquí qué hay? Hola, amigas. Hola, Mabel. Sabemos que Pixar ha secuestrado a Marmando y a Wendy. Y estamos aquí para ayudarte. Muchas gracias. Estoy segura que las necesitaré. ¡Vamos! Oh, qué bien. Se ha abierto automáticamente. Descartado esto. Vale, aquí no hay nada, ¿no? Vale. ¡Dios mío! Mi banda favorita. Several times. ¿Por qué están encerrados en una jaula, chicos? Todas las chicas nos admiran y nos ven divertidos en el escenario, pero no conocen una oscura verdad. ¿Cuál verdad? No somos reales. Pero yo les veo muy reales. Somos clones, producto de una ingeniería genética muy avanzada. El señor Bratzman nos clonó usando genes humanos, pero también le agregó genes de hámster. Sí, supongo que para que sean obedientes y soporten el cautiverio. ¡Qué malvado! Así es. Luego de cada concierto nos encierra aquí y nos alimenta con comida de hámster. Nuestros sueños poder escapar algún día y conocer el mundo real. Ya que yo me muero por conocer eso que llaman árbol. Aunque no sé lo que es, me muero por verlo. Calma, chicos. Yo les voy a ayudar a escapar si me meten. Que una vez libres se rebelarán contra el malvado señor Bratzman. ¿Podemos rebelarnos? Eso estaría bien. Por supuesto, rebelarse contra alguien que te está haciendo daños, lo que cualquier persona en sus sentidos... En sus cinco sentidos haría. Yo les ayudaré, pero prométame que una vez libres se rebelarán. Nos has hecho ver las cosas claras, Babel. ¿Te prometeremos que nos rebelaremos? Así se habla. Ahora yo me encargaré de liberarlos. Tengan paciencia. Date prisa, el malvado señor Bratzman. Podría llegar en cualquier momento. Vale. Bueno, cada uno con un nombre distinto. Tenemos la llave aquí, ¿eh? ¿Nos podéis ayudar, señoritas? Vale, parece que sí. Chicas, formen una torre para alcanzar la llave y me la lanzan para yo poder abrir el candado. ¿Entendido? Vamos, chicas. Venga, a tope. Entre todas, tenemos que rescatarlos. Vale, vamos a esperar a que pase el tiempo. Intentan liberar a mis esclavos, no lo permitiré. Debes ser más rápida si quieres liberar a tu grupo favorito. Pues sí, vamos a ser rápidos. Así que a tope. Tenemos aquí, ahora nos dejará la llave. Intentan liberarlo. ¡No! Sí, ahí te quedas, amigo. Ahora sabrás lo que es estar encerrado. Venga, encerradlo a él. Claro que sí. Me parece una muy buena idea. Dos minutos después. Muchas gracias, Mabel, por ayudarnos a recuperar nuestra libertad. No fue nada, chicos. Cualquier falo ahora yo hubiera hecho. Antes de irnos, queremos darte este cerebro de Ule. Un fan nos lo tiró en pleno concierto. Creemos que te será útil. Ahora iremos a conocer el mundo real. Hasta pronto. Yo también iré. Yo también. Y esto no me lo pierdo. Yo también iría, pero Marmán de Wendy me necesitan. O sea, en un concierto alguien le sale. Me ha alcanzado el cerebro. Esto para los zombies vienen bien, ya sabéis. Bueno, pues todo esto descartado. Vale. Perfecto. Zona descartada. Descartado. Falta esto. Falta esto. Capullete este para darle su merecido. Tenemos que hacer esto. Y esto yo, en su momento, me costó mucho de descubrir. Estás de suerte, amiguito. Estoy vendiendo un perfume de duende con un 90% de descuento. Pero no tengo dinero. Olvide decirte que solo por hoy los sátiros tienen un descuento adicional del 10%. Con lo que te daré gratis. Suena bien, pero no sé si el olor me agrade. Pero huélela. Vamos, sin miedo. No está mal, pero aún no estoy seguro. Es que tienes que loer más profundamente. Veamos. El perfume, efectivamente, era extra fuerte. Se ha dormido. O sea, ahora tenemos vía libre. Perfecto. Vale, sí, 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 sí. Tenemos que conseguir un mechón de unicornio. Tal vez un mechón de su cabello nos será útil. Bueno, tenemos unas tijeras. A ver si esto sirve. Vale, mechón de cabello de unicornio para crear un campo de fuerza. Perfecto. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? Vale, un espejo, ¿eh? Vale, descartada esta zona, ¿eh? Todo lo que hay aquí descartado. O sea, que para ella solamente queda esto. Perfecto. Vale, ¿aquí qué podemos hacer? Tenemos el aceite. Bueno, podemos probar lo de los zombies. Esta zona estaba descartada. Esta zona descartada. Y esta era la de... Sí, aquí estaba este que necesitaba los dulces en la calabaza. Y este necesita cosas. Un bloque de cera. Herramienta para tallar. Eso es lo que falta. De momento no podemos hacer nada. Vamos a probar esto. Había que hacer aquí, si no recuerdo mal... Teníamos que crear un campo de fuerza. Porque los zombies van a salir... Y de alguna forma... Van... Bueno, tenemos la X aquí. A ver qué hay que poner aquí. De momento el mechón de pelo sirve. Conservemos un poco de cabello para cerrar el círculo y crear el campo de fuerza en el momento adecuado. Vale. Vale, vamos a dejarlo así. ¿Cuál era la clave? No me acuerdo. Hay que recordarlo. Rojo, azul, violeta. Vale. 5, 3... 5, 3, 8, 4. 5, 3, 8, 4. Niño, no debiste ingresar el código. Vale. Hay uno que nos muerde a nosotros. Habrá que poner algo en la X. Y creo que debe ser el cerebro. Perfecto. Esto ya lo hicimos en otro juego de Sao Game. 5, 3, 8, 4. Vale, pues ahora sí. Sí, en principio, si hay suerte. Mirad, va hacia el cerebro. Vale, vamos a esperar. Tengo curiosidad. Vamos a esperar a ver qué pasa. Se ha cabreado. Se ha cabreado. Vale, nos vuelve a morder. Bueno, pues nada. Vamos ahora sí a cerrar el círculo con el último mechón de pelo. Ahora sí, eh, señores. Lo tenemos que hacer bien. Venga, rápido, rápido. Sí, señor. El plan funcionará a perfección. Con algunos daños colaterales. Pero bueno, nadie es perfecto. Efectivamente, se han quedado encerrados. Que les den. Vale, tenemos una mina explosiva color fucsia. Interesante. Un imán. Una herramienta para tallar. Bien, esto lo vamos a usar ahora. El cetro sagrado del sol. Ah, perfecto. Y una trampa de los cazafantasmas. Vale, primero... Le voy a entregar ya esto. Así ya lo tiene él. Y nos lo quitamos de encima. Vale, tenemos el cetro del sol. El sol está... Ahora mismo el sol está tapado. Y necesitamos destaparlo. A ver si esto nos sirve. Lo que no sé si será suficiente, eh. Porque necesitamos derretir a los del museo de cera. ¿Qué ha pasado? Vale. Necesitamos un reflejo, eh. El espejo este. Vale, ahora sí. ¡Oh! ¡Se han derretido! Algo me dice que las estatuas de cera ya no serán más un problema. Perfecto. Bueno, esto ya está, ¿no? Ya el hueco se acabó. El sol despejado. Vale, perfecto. Tenemos aquí... ¡Bloque de cera! Ah, perfecto. Pues muy bien. Vale, ya he descartado esto. Descartado esto. Descartado esto. Descartado esto. Solo falta esto. Falta esto. Porque esto lo vamos a descartar ahora. Le vamos a dar el bloque de cera. Estupendo. Yami, ya tienes todos los elementos necesarios para hacer un muñeco de cera. Genial. ¿De quién quieres que haga el muñeco de cera? De mi tío abuelo Stanford Pines. Listo. Ahora mismo lo hago. Stanford Pines. Hostia, ¿pero esto qué es? Menudo artista, ¿no? Listo, ya terminé. Te quedo muy real. Felicitaciones. Eres un excelente escultor. Bueno, Deeper. Ya me tengo que ir. Espero que logren rescatar a Wendy y a Marmando. Eso espero. Muchas gracias por tu ayuda. Eso espero yo también. Bien. Vale. Aquí tenemos la estatua de cera de Stanford Pines. Y esto es... Dulces, ¿no? ¡Sí! Vale, pues solo falta esto. Vamos a... Bueno, vamos a traerle. A ver si le gusta. Ahí está. Los dulces están buenos, pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? Sigo con hambre. Vale, hay que acabar con él. Tenemos que ponerle una trampa en la calabaza. Vale, hay que ponerle una trampa. Calabaza llena de dulces. Vamos a combinar. Con algo que tenga un poco de sentido. Calabaza explosiva. Vale, teníamos una mina explosiva. Pues se acabó tu rollo, amigo. Veo que tienes la calabaza llena de dulces. Buen trabajo. Ahora dámela que tengo mucha hambre. Toma, toda tuya. Cometela. ¡Toma! Creo que los dulces no le caían muy bien a nuestro amigo. Hostia, cuidado con esto, ¿eh? Cetro sagrado del viento. Vale. ¡Hostia! A ver, ¿este qué quiere? Tiene hambre. Todos tienen hambre hoy. Madre mía. A dientes le encantan las galletas. Eh, pues esto tiene forma de galleta. La tapa de alcantarilla. Vamos a dársela. Amigo, tengo algo para ti. ¡No! Vale, ya sé lo que hay que hacer. Sí, le encantan las galletas. Hay que pintar esto. Una... Pintada como galleta. Perfecto. Amigo, ¿quieres una galleta de Choco Chips? ¡Hostia! ¡Hostia! Derrotamos a dientes. A ver el otro. El malvado bola 8 escapó de prisión hace poco. Por eso lleva un grillete de metal. Vale, ya tenemos la idea. Grillete de metal. Tenemos un imán. Esto siempre funciona. En todos los juegos de Sao Game siempre, o casi en todos, hay un imán. Vale, habrá que poner el imán lo más alto posible, ¿no? Perfecto, amigo. Bueno, pues ahora, ¿qué? ¿Te gustan los imanes, amigo? ¡Jo, jo, jo! Menudo primo. ¿Derrotamos a bola 8? Perfecto. Muy fácil. Vale, aquí tenemos algo. ¡Hostia, qué guapo esto, ¿no? El cetro sagrado de la lluvia. El cetro sagrado del viento. Vale, pues aquí, con él, no hacemos nada más. Solo falta ella. Y el truco está aquí. Y teníamos que hacer... Vamos a recordarlo. Los elementos. Está claro que tenemos que utilizar el viento o la lluvia. Vale. Primero el del viento. Y ahora la lluvia. A ver qué tal. ¡Ouch! ¡Derrotamos a Peronica! A ver el otro, ¿qué quiere? ¡Hostia! Vale, Zantar es muy pesado y veloz. Tendrás que usar eso en su contra. ¡Ah! Vale, de lo único que tenemos que no hemos utilizado es... La trampa de los cazafantasmas. Que esto no me parece que no. El aceite. Podemos pringar el suelo y poner la rampa. Vamos a poner la rampa. ¡A ver! ¡Ouch! Vale. Pues el aceite. Vale. A ver ahora. ¡Ja, ja, ja! Ha caído de espaldas. ¡Pobrecito! ¡Derrotamos a Zantar! Vale, sí. Supongo que ya habréis visto, ya os habré mostrado qué ocurre si solamente pongo el aceite. Porque me apetece mostrarlo, así que ya lo habréis visto, supongo. ¿Y esto qué es? ¡Una alfombra mágica! ¡Anda, si hemos llegado al sitio! Vale, el objetivo, no sé, supongo que es llegar. Stanford. Alfombra. Efectivamente, la alfombra. Muy bien. Siento la presencia de intrusos. Pues sí. Deeper Mable. Les daré una cordial bienvenida. ¡Hostia! No podrán rescatar a sus amigos nunca. Si quieres engañar a Bill Cipio, recuerda que solo hay una persona que sabe cómo liberar a Bill de Gravity Falls. Una persona, pues debe ser... Stanford Pines. Bueno, vamos a intentarlo. A ver si es verdad. Ahí está. Pero qué sorpresa inesperada. Stanford Pines junto a su sobrina Mabel. Pensé que estabas en el Ártico con tu hermano Stanley buscando anomalías. Pues ya ves que no. Pero viéndote aquí, ahora creo que podemos hacer un trato. Si me dices la ecuación que puede liberar mi anomalía para sí poder escapar de Gravity Falls, los dejaré ir a todos sanos y salvos. ¿Aceptas? Acepto el trato, Bill. Un momento, esa es voz de niño. Eres tú, Dipper, escondido detrás de ese muñeco. Me querías engañar. Ahora lo pagarán caro. Vale, la voz hay que cambiársela, ¿eh? No podrán rescatar a sus amigos nunca. Tu estrategia es buena, pero la voz de Dipper es demasiado aguda. Vale, tenemos aquí dispositivo que hace la voz más gruesa. Es lo único que se me ocurre. Pues vamos a ver. Uy, me estoy equivocando. Vale, nada. Vale, pues a tope. Ahora vamos a utilizar la voz gruesa. A ver qué tal. A ver si le gusta. Esto no lo puedo pasar rápido. No sé, no me deja. Habrá que esperar. Vale. Ahí, ¿veis? Ya se lo hemos puesto. ¿Aceptas? Acepto el trato, Bill. Excelente. Dime la fórmula. Verás, no la recuerdo en este momento, pero estoy seguro que está en algún lugar de mi memoria. Tendrías que entrar a mi memoria y secarla tú mismo de allí. Te doy permiso para que lo hagas. ¡Wala! Eso será muy fácil. ¡Manos a la obra! Por fin lograré escapar de Gravity Falls para conquistar el mundo entero. Vale, tenemos que usar algo, ¿eh? Pero voy a esperar. Han querido burlarse de mí con una tonta trampa. Ahora conocerán mi furia. Vale. ¡Hostia! ¡Ups! Nos ha jodido. Nadie se burla de Bill Cepher. Y vive para contarlo. Vale. Deberás actuar con rapidez cuando es vulnerable. Bueno, pues ya... De lo único que tenemos, solamente falta utilizar esto. Que es la trampa esa para cazafantasmas o algo así. Voy a intentarlo utilizar. No tengo nada más. O sea que tiene que ser sencillo, digo yo. De momento, al lado de la voz gruesa, ya lo pongo. Perfecto. Ahora tenemos que esperar. Supongo, para utilizar la trampa esta. Vale. Ahora cuando de alguna forma se separe de su cuerpo o haga algo. Tenemos que utilizar esto. ¡Bien! Claro, porque era un fantasma. ¡Derrotamos a Bill! Que bien, lo hemos conseguido. Gracias por rescatarme, Dipper. Gracias por rescatarme, Mabel. Dos horas después. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias por ayudarnos a ganar este juego. De parte de todo el equipo de Inca Games. Queremos desearles una... Un poco tarde, pero... ¡Feliz Navidad, señores! ¡Feliz Navidad! Hasta la próxima. Un poco tarde, pero es lo que hay. ¿Me habéis pedido este juego? Pues lo he traído. Me gustaría traer el de Gumball. No sé si lo habré traído ya. No lo sé. A lo mejor lo he traído ya o a lo mejor no. Pero me gustaría que... Si no lo he traído ya, que fuera el siguiente. Si no, me podéis decir vosotros cuál queréis que traiga próximamente. De vosotros depende. No me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!